Bueno amigos, buenas noches, esta noche hermosa vamos a hacer un trabajo de amarre de los más bonitos de los que se ven muy bonitos, que parecen muy sencillos pero no lo son, son trabajos fuertes llamamos grandes entidades como lo es nuestra Santa Muerte Negra porque es un trabajo fuerte el que vamos a dominar a esos hombres y a esas mujeres esta noche vamos a hacer un trabajo para nuestro amigo Vargas de Tulsa para nuestra amiga Fabiana y para nuestra amiga Lucrecia como pueden ver aquí cada uno de los materiales está ritualizado única y exclusivamente para mi amiga Lucrecia y aquí tenemos los materiales ritualizados para nuestra amiga Fabiana y pues aquí los materiales para nuestro amigo Vargas de Tulsa aquí cada material es ritualizado para cada uno de ustedes cada trabajo se hace única y exclusivamente para ustedes bueno vamos a empezar con el trabajo de nuestro amigo Vargas de Tulsa aquí ya tenemos una camita de arena de mar como pueden ustedes ver aquí le vamos a agregar porque estas personas están muy rebeldes le vamos a agregar una camita de azúcar blanca una camita de azúcar blanca y vamos a escoger nuestra rosita de la Santa Muerte que ya tenemos ritualizada y preparada única y exclusivamente para este trabajito hermoso que vamos a hacer aquí adentro le vamos a poner una pelotita en la que ya tenemos el nombre de nuestro amiguito y se me ha perdido el estambre bueno para hacer el último amarre aquí con esta pelotita que ya tenemos ritualizada que representa el cuerpo, el alma y el espíritu de nuestro la persona que nuestro amigo quiere enamorar de esta personita que nuestro amigo Vargas quiere que se fije en él que quiere que se enamore de él y que lo note que se dé cuenta de que él la quiere una vez que tenemos ya nuestro papelito bien bien amarrado con nuestra pelotita lo vamos a meter aquí en un en un aceitito que es una leche de coco ese trabajo se llama encócalo ¿por qué? pues que ya tenemos unos papelitos llenos de leche de coco lo vamos a meter dentro de nuestra florecita de nuestra hermosa rosa como pueden ver ahí quedó lo vamos a poner dentro de nuestra bolecito y sobre este bol vamos a agregarle un poquito de nuestra leche de coco bien nada más vamos a agregarle un poquito de nuestra leche de coco a este trabajito también vamos a agregarle vas a poner el billete quita por ahí por el tiradero que estoy haciendo ahí disculpen por el tiradero pero pues bueno ya tenemos nuestra lechita de coco le vamos a agregar canelita en raja para que haya pasión entre ellos para que nazca la pasión entre esta parejita como queremos mucha pasión le vamos a agregar un poquitín más de nuestra canela en polvo queremos que haya amor dulce y que haya dulzura entre ellos le vamos a espolvorear unos dulcecitos de colores y como este trabajo se llama como se llama su trabajo en cócalos porque el coco va a dominar el va a dominar el el orgullo el coraje el autoestima de esta persona para que caiga rendida a los pies de nuestro de nuestro amigo aquí le estamos echando más miel para que se endulce esta chica con nuestro amiguito con nuestro amiguito Vargas y como este trabajo se llama en cócalo lo vamos a encocar vean nada más aquí le estamos agregando cubriendo lo blanco este es un trabajo blanco hermoso que en este leche de coco este coco que estamos cubriendo nuestra rosita lo que va a hacer es que va a abrir los caminos para que este muchacho nuestro amiguito Vargas llegue al corazón de esta chica y la enamore para que esta chica lo lo haga le haga casa o lo quiera lo mire lo vea guapísimo no haya otro chico más guapo que él pues bueno vean que hermoso queda este trabajo así nos queda nuestro trabajito de amarre y de el cócalo es un trabajo aunque se ve muy fácil no lo es hay que preparar muchas cosas antes de poder hacer un trabajo como este aquí vamos a preparar el siguiente trabajo que es el de nuestra amiguita Fabiana aquí ya tenemos nuestra arena de mar le vamos a agregar una capa de azúcar blanca si es azúcar morena no les va a servir no les va a valer tiene que ser azúcar blanca porque el azúcar morena tiene otro otro tipo de energía lo que tenemos bien la diferencia aquí se ve como está la arena del mar aquí se ve nuestra azúcar blanca tenemos nuestra hermosa rosa miren nuestra hermosa rosa que ya le sirvió a nuestra santa muerte que ya estuvo a los pies velando nuestra santa muerte querida y adorada ahora vamos agarrar nuestra pelotita que ya tenemos preparada en esta pelotita van muy van unas cosas secretas que vamos a cubrir muy bien con nuestro papelito vamos a cubrir nuestro amaramos bien nuestro papelito con nuestra petición y los nombres de las personas que queremos amarrar así como amarramos este papel a nuestra pelotita preparada que ya fue ritualizada y y bautizada con el nombre de la chica que queremos a el señor que queremos agarrar en este caso queremos amarrar a un señor y pues aquí nos ha quedado nuestra pelotita donde ya está preparada la vamos a llenar de nuestro de nuestra leche de coco para hacer nuestro hermoso trabajo aquí vamos a buscarle el modo de acomodar nuestra rosa aquí está ya nos ha quedado nuestro nuestro amarre dentro de esta hermosa rosa la vamos a colocar en el centro y pues bueno vamos a hacer lo mismo con la siguiente rosa que es la el siguiente trabajo de nuestra amiga lucrecia aquí tenemos ya nuestra pelotita ritualizada y preparada y bautizada con el nombre de el hombre que queremos amarrar vamos a amarrar nuestra pelotita con nuestro papelito con los nombres y la petición y lo vamos a amarrar muy bien porque así como amarramos este papelito a esta a esta pelotita así amarramos la orden que le estamos dando le estamos dando una orden que no puede no puede negarse a escuchar el espíritu de este hombre le estamos dando una orden para dominarlo que vuelva al lado de su mujer que la llame que la busque que la desee que se aleje de la otra persona que por ahí se anda queriendo meter entre ellos y vamos de nuevo a llenarlo de nuestra leche de coco aquí vamos a poner nuestra nuestro amarre dentro de nuestra rosita y colocamos nuestra rosita dentro de nuestro recipiente estos recipientes me encantan a mí porque son muy prácticos para hacer entierros de amor porque el cristal atrapa los espíritus aquí adentro pero es un atrapamiento bonito porque aquí no queremos atrapar el espíritu para hacerle daño sino todo lo contrario queremos que estos espíritus se enamoren de sus mujeres por eso les vamos a hacer ese trabajo bien bonito para empezar y que haya pasión entre ellos vamos a agregarle nuestra canelita recuerden que la canela trae pasión y también les va a ayudar para traer el dinero y el bienestar porque mientras haya bienestar pues no hay problemas verdad miren más canelita en polvo para traer mucho más la la pasión y los dulcecitos de colores más dulcecitos de colores para que los dulcecitos de colores son para endulzarlos aún más para que en su vida haiga alegría para eso son los los para eso son los para eso son los los para eso son los dulces de colores para que pues para que haya un color a tu vida a tu relación para que haya amor entre ellos para que nazca el amor hay disculpen que me vieron media tontada pero es que por acá mi ayudanta me está haciendo señas y por eso me quedé media patinando pero no crean que es por otra cosa así que bueno aquí a esa también le vamos a echar su canelita en en raja para traer la pasión más canela en polvo para que haya pasión entre ellos para que estos hombres vuelvan a desear a sus mujeres para que estos hombres vuelvan a extrañarlas a sentir el deseo de estar sexualmente con ellas para que las vuelvan a buscar sexualmente para que reviva la pasión entre ellas y pues para que vuelva a haber amor dulce entre ellas pues lo que queremos para que no peleen porque por ahí me estaba diciendo una amiguita que su hombre pelea mucho con ella que cada vez que está con ella están peleando y pues bueno vamos a vamos a hacer que estas personas se vuelvan a unir con amor bonito y sentimental vean nada más que bonito nos están quedando nuestras nuestras trabajitos de en cócalo en cócalo para que este hombre vuelva a buscar a su mujer para esos que lo vamos a encocar hay disculpen el tiradero porque si si me está quedando un tiradero de la pero bueno ese es eso es el el problema cuando se trabaja en vivo verdad que aquí estamos grabando y no voy a cortar y a volver a grabar porque me equivoco no aquí no importa las equivocaciones lo importante es que vean que soy sincera y no doy una cara mientras estoy trabajando y otra cara al apagarse la cámara aquí lo que ven es lo que hay esta soy yo su amiga la santa muerte no soy otra persona soy su amiga la santa muerte esta es lo que hay no tengo doble cara siempre les doy mi amor mis bendiciones siempre estoy para contestarles sus llamadas si no les contesto en ese momento es porque estoy trabajando porque estoy filmando los videos porque estoy atendiendo personas en vivo cuando vienen a consultar pero en cuanto tengo la chance siempre siempre les contesto sus mensajes no han pasado dos o tres días sin que ustedes sepan de mi siempre estoy ahí para atender los mis amiguitos así que vean así nos han quedado nuestros trabajitos de en coca lo en coca lo porque el coco nos va a ayudar a controlar su mente porque el coco nos va a ayudar a abrir abrirnos los caminos para poder llegar ante el hombre que queremos ante el hombre que estamos buscando o en este caso la mujer así que bueno este es nuestro trabajo lo vamos a velar a los pies de la santa muerte negra porque queremos hacer un trabajo fuerte para controlar a estos hombres pero no queremos un trabajo feo no queremos un control amiento total queremos que sea un control amoroso para que estos hombres quieran mucho a sus esposas para eso es un trabajo blanco y para que este chico consiga el amor de la mujer que está buscando de la mujer que él está enamorado nuestro amiguito Vargas con con ese trabajito vas a dominar el cuerpo el alma y el espíritu de tu mujer es un trabajo blanco hermoso ve nada más que hermoso nos ha quedado nuestro trabajo vean vean que hermoso ni quien se imagine que este es un trabajo de brujería fuerte porque lo estamos haciendo con nuestra santa muerte negra para que domine el alma el cuerpo y el espíritu de en este caso de esta mujer y en este caso de estos dos hombres que se han portado mal y han estado siendo sufrida nuestras amigas y para que no puedan ver a las amantes a las que tienen para que se olviden totalmente de ellas y solamente tengan ojos para ustedes por eso es que hemos usado el coco para que nos abra los caminos y nos deje llegar hasta sus corazones la miel para endulzarlos los dulces de colores para traer felicidad a su relación para que no estén peleando y no estén ahí alegando y amargándose la vida todo el tiempo porque yo no sé para qué quieren los hombres si los van a estar peleando ahí van a estar amargadas o si los hombres van a ir a su casa y nada más van a ir